Por ahí me dijo un pajarito que no quisiste entrar a Masterchef VIP, que porque si dejas ventaneando por un tiempo para hacer eso, que luego a quién bloqueabas. Exacto, si no, no tengo tiempo de bloquear gente y la verdad, si algo me disfruto es eso. Deme la oportunidad de poder seguir bloqueando gente, deshaciéndome de los malos comentarios. Pues teníamos a todos con el... Vi eso y me dio una tristeza. Sí, chuponcito. Sí, como chuponcito. Sí, como payaso es feo, olvídese sin el maquillaje. Aarón Díaz, yo sé por muy buena fuente, muy buena fuente, que cuando hacían esas escenas cachondas, que Angelic se prendía. No me digas. Es que él sentía que, híjole, ya sentía ahí otra tempera. Público, querido, qué placer estar con usted, esto es La Tetera. Un placer estar aquí transmitiendo en vivo y en directo para usted. Bueno, nosotros estamos en vivo y en directo, ya si usted lo ve más tarde ya es feo suyo. Pero estamos muy contentos con mucha información, mucha diversión, mi compañero y amigo Sebastián de Villafranca. Mi Dani, ¿cómo estás? Como siempre, muy contento, muy agradecido con usted que nos permite que nos abre las puertas de su corazón. Es lo más bonito, ¿no? Eso, ¿no? Que nos recibe. Que nos recibe, mire, ya con que se divierte, con que nos vea. Y si no, la verdad, si le cagamos, usted déjelo prendido y por allá déjenos. Ya solito nos arreglamos nosotros. Exacto. Pero déjenos andando, échenos a andar y compártanos y ya lo demás. Es más, mire, si no le gusta Pique Le Play para tener más views, ya se va, hace sus cosas y... Y luego regresa, ¿qué le cuesta? Exacto, sí. No le cuesta nada. Bienvenidos, público, tenemos mucho que platicar con usted. Mire, después de tanta mala noticia de cómo se va desenvolviendo la vida, que aquí los semáforos no están sincronizados, ¿me explico? En este eje vial de la CDMX no están sincronizados, entonces ya ve que un día somos un semáforo amarillo, otro verde, otro verde. Tenemos el arco iris tal vez porque es el mes de la diversidad. Exacto. Entonces yo creo que por eso están con tanto color de semáforo, pero no nos preocupemos, cuidémonos y disfrutemos de cosas como esta, como la tetera. Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, oye, hay un tema muy, muy, muy delicado y ese va a ser el tema de la guillotina y el paraíso. Me parece muy bien. Ahí les va, ahí les va. A ver, echado. ¿Usted cree que Diego Boneta es realmente un buen actor? ¿Por qué? ¿Qué crees lo que pasó? ¿Qué pasó? Pues este actor que interpreta a Tito, que es el que es el tío en la serie de Luis Miguel, pues ya demandó y denunció tanto a la serie como a Diego Boneta de que Diego Boneta le puso una madriza que al hospital fue a dar. A ver, yo no puedo entender todavía eso, público. O sea, es como si te contratan para hacer una escena romántica y embarazas a la actriz. O sea, ¿qué clase de pendejada es esa, público? Por favor, ¿cómo vas a golpear a tu compañero? De que estar loco. Bueno, pues pasó en una escena en la que cuando él, Diego Boneta, en el personaje de Luis Miguel, le reclama al tío Tito, a este actor que se llama Martín Bello, que cuando le reclama y le pregunta de la mamá y todo esto, que se pasó y que le puso una putiza. No me diga. Pero duro. Sacó moretones y todo. Pero, o sea, era todo actuado. Tendría que haber sido todo actuado para la serie, ¿no? Una coreografía. Claro, como tiene que ser. Que recordemos que ya había pasado también anteriormente con Paulina Goto, que le soltó un cachetadón. No me acuerdo a quién fue. No me acuerdo a, fue creo que a Elizabeth. Elizabeth Álvarez, que le soltó creo que un cachetadón. Y pues no fue tan así. O sea, sí, no fue así. No, sí fue madrazo. Sí, sí, no. Mano con cachete. Pero ¿en qué cabeza cabe eso, público? Si lo que estamos haciendo es mentir, es para lo que te pagan. Sí. ¿Cómo vas a amadearse en la calle? No necesitas ni contrato, ni a la anda. No. O sea, es increíble. Mire, de repente la gente es así. Ahorita que decíamos de esto, de las escenas de besos, un actor querido, maestro también, amigo mío, ya más grande. Embarazó. No, pero una escena de jacuzzi. Uy. Javier Díaz Veñas. Y estaba Mayra Rojas, ¿te acuerdas de Mayra, hermana de Lorena Rojas? Sí, cómo no. En paz descanse. Y entonces estaba en la escena de jacuzzi y ya llevaban, ya llevaban un buen rato, pues, ensayando y haciendo las escenas y todo, y de repente se le bajó la presión a mi, a mi, a las rojas, a Mayra. Y entonces se salió tantito, pero con los ojos en blanco, así se salió y la sacaron y todo, y le dijeron, maestro, salgas y ya no vamos a hacer esta escena. Y no se podía salir el maestro porque andaba pero firmes. O sea, que quién sabe si le fue a arrimar el submarino a la Rojas, público, pues, ¿cómo? Oye, pues igual a Rojas también le, pues, le puso la cueva. A lo mejor puede ser que, exactamente, que entrara a buscar en la gruta alguna cosa, ¿verdad? Pero no, son cosas que no pueden ser. Tienes que controlarte, pues, para eso te pagan. Bueno, dicen que luego te ponen vendas, ¿no? Sí, a veces sí. O les ponen unos, por ejemplo, unas calcomanías en los pezones y eso para que no haya tanto roce y una cruz ahí en la mera, así, pues. Oye, antes de que nos desviemos mucho del tema, te voy a contar algo que yo sé. Cuando hicieron la telenovela de Teresa, que los protagonistas, Angelic Poyer. A esta versión reciente. Y Aaron Díaz, ¿no? Aaron Díaz, yo sé por muy buena fuente, muy buena fuente, que cuando hacían esas escenas cachondas, que Angelic se prendía. No me digas. Que es que él sentía que, híjole, ya sentía ahí otra temperatura. No me digas. Sí, sí, sí. La Angelic era la que ahí se prendía a ella. Sí, ella se prendía. ¿Y él no? Pues que él profesional, ¿no? Que él muy profesional. Es un actorazo. Sí, ¿no? Eso es lo que pasa, que... No, me perdonarás, pero Aaron Díaz tiene años, años de no hacer muchas cosas, pero... De nada, de nada. Pero me cae bien, es un personaje extraño, galán sí es. Sí. Eso sí, es muy galán. Pero imagínate a la Angelica ahí retorciéndose, como... Es que siento que Aaron Díaz y Poncho Herrera ya son como... que se sienten demasiado tan cotizados, que ni chamba tienen. Efectivamente, sí, se vuelan. Se vuelan. Se vuelan y entonces ya nadie los contrata, esa es la cuestión. Que por cierto, el que ahora anda mucho empatín por la condesa es Aaron Díaz. Se pone su sudadera, su... Ah, yo pensé que vivía en Estados Unidos. No, bueno, ahora que estuvo aquí en México, ahí viene. Se va la condesa, trae la barba larga, se pone el lente oscuro, no lo vayan a reconocer, de cualquier manera pues ya se nos olvidó cómo es, pero bueno. Sí, además si le reconocen, sí. Se pone, trae la barba larga, eso sí es de él, se pone el lente sote, su hoodie, con su borrito y en patines. No me digas. Es de los que... ¿Hoodie es la sudadera? La sudadera. Es de los que se te cierran y te la mientan, ¿no? Ah, sí. ¿No? Sí, de esos típicos, los que no traen motor son bien sentidos. Sí. No, sí, no se puede. No. No se puede, pero en cuanto les das tantito motor, son los que se te vienen en sentido contrario, no respetan semáforos, igual los que no tienen motor. Y en la banqueta van atrapollando todos los peatonales, además, ¿no? Sí, tienes que ir esquivando, vienes tú con tu bolillo, a mí por allá fue a dar una telera un día igual, público, porque pasan ahí junto a ti aventándote la bicicleta o la patineta o el, ¿cómo se llama? El scooter, es patín del diablo eléctrico. Eléctrico. Ya no saben qué inventar y eso en la condesa les encanta hacer faroles, hijos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea... El perrito sin la patita es de la condesa, ¿no? Ah, sí, claro. Que le ponen su llantita. Ah, sí, exactamente. Con todo respeto, no me lo vayan a tomar a mal, porque ya ven, ya hoy en día ya no podemos decirlo, ¿no? Sí. Pero no le cambian ni balatas a la llantita del perro, entonces está rechinando y todo. Luego ya no frena bien el perro, se le va una pata y se abre en split. O sea, me ha tocado ver así, o atrás un carrito con el perro adelante. O sea, no, pues eso ya, se sacrifican y ya. Sí, sí, sí. Ya sacan uno nuevo. Y entre más callejero, mejor, ¿no? Sí, sí, es pura farola. O sea, ¿en la condesa traes un golden así, algo fifí? No, hombre, no, no, no. Sí. Lo compró. Sí, sí, sí. No lo adoptó. Claro. No, pero qué bueno que adopten. Sí, qué bueno que adopten, efectivamente, pero no hay necesidad de ser tan faroles. Son muy faroles muchas veces. Y ahí andan con el perro. Pero eso sí, las cacas, ¿qué tal? Mire, yo cada que voy a la condesa me pasan dos cosas, invariablemente. Piso cacas de perro y me chingan los espejos de mi camioneta. Llevo cuatro, cuatro pares de espejos. Dos en la Roma y dos en la Condesa. Y cuatro llantas. Eso es en Cocoyoc. Por eso, pero pues oye. Ah, también. No, bueno. Eso sí. ¿Deberías de poner un taller de refacciones porque se va a salir más barato? Sí, efectivamente. Imagínense, o sea, y con una facilidad se roban los espejos y son muy civilizados y pro vivas en medio ambiente y dejan las cacas tiradas de los perros. Ya no sé si son de los perros porque un día pisé en una silla que ya le vi como que traía medio taco de suadero asomándose y todo, no sé. Ya no sé si sea verdad o no de quién era la caca. Pero taco de suadero vegano. Ah, sí, vegano, exacto. De pura col. Ya vengo, sí, porque esto es un charlatán. Oye, bueno, volviendo al tema ya para cerrar lo de Tito, lo de Diego Boneta. Ahora, pues, Tito, este actor, Martín Bello, que es español, que, pues, la producción dice que no lo peló, que iban a ir a España a darle el dinero, que no le dieron nada, que le ofrecieron un apoyo para la cuestión médica, que porque necesita rehabilitación, que necesita terapia. Oye, pero yo me imagino cómo, después de que te ponen una madrina tú en el piso y es tu compañero actor, ¿qué dices? ¿Qué responde? ¿Qué dices? Oye, yo creo que me paro y le reviento una silla. Ah, no, bueno, ahí te va lo que pasó. Tres meses antes de que arrancaran con la filmación de la primera temporada, que fue en la que sucedió todo este rollo, la mamá de este actor español, de Martín, falleció. Entonces, él tenía colgado una cadenita con un anillo que era de su mamá. Entonces, era algo muy especial, algo, pues, muy sentimental, ¿no? Y que en la madriza, que en la filmación él pidió poder usar eso como parte de su vestuario, por llamarlo de alguna manera. Entonces, se dalió volando la cadenita y él sí le reclamó a la producción, le reclamó a Diego, llegaron los médicos, le pusieron un collarín, algunas cosas y, bueno, más o menos tardaron luego un año en la producción en, pues, tomar acciones económicas para apoyarlo. Y entonces, que Diego llegó y que le dijo, mira, este, perdón, si quieres te compro una cadenita. Y se volteó a Martín y le dice, no, no, es que me compres una cadenita, es que era la cadenita de mi mamá que hace tres meses falleció antes de arrancar esta temporada. Pero, ¿sabes qué? Si te voy a aceptar. Fíjate qué humilde, que me invites a cenar y que Diego le dijo, ahora le va, te invito a cenar. Y nunca lo invitó. Entonces, está muy sentido. No, pero es que, ¿cómo nos vas? O sea, él quería que le invitara a cenar, a lo mejor para que le transmitiera su sentir y por qué reaccionó de esa manera. Y para tratar de limpiar un poco lo que sientes después de que te pongan en tu madre de un compañero, ¿no? Claro. Que porque eso sí, después de la madriza que Diego lo abrazó y que le dijo perdón, no sé qué. O sea, que se lo madrió, ya, ya se disculpó. Qué falta de profesionalismo es eso. ¿Verdad? No. Oye, porque a veces, si tú eres un buen actor, pues, respetas, número uno, las instrucciones del director. Número dos, por sentido común, estás interpretando un actor. Un actor es una persona que interpreta a un personaje. Claro. No quiere decir que es real. Entonces, pues, por sentido común, no te madreas a tu compañero. Sí, no, 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 no. No me diga que no está tremendo eso, público. O sea, como que te ponen en tu madre en la escena y tienes que ir al hospital, necesitas estar loco. ¿Verdad? No, no. Y entonces, sí, lo va a renunciar. No, no, no. Ya está en proceso. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes en qué va a terminar? En nada. Yo te apuesto que esa de esa demanda va a terminar en nada. Pues a lo mejor en alguna cuestión económica, una multa, ¿no? En sacarle. Puede ser. En una contribución económica, porque ya saben que aquí empiezan con que si son golpes que duran más de dos semanas en 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 curarse, entre otras cosas, ya sabe, dándole vueltas a impartir justicia. Que ya pasó el año y no se ha recuperado al cien por ciento. Sigue en tratamiento, sigue en rehabilitación, lo que según lo que dice Martín Bello, el actor. Ahora, lo que sí es que la serie de Luis Miguel necesita invertirle en un buen equipo de abogados, porque no solamente estamos hablando de una demanda de Martín Bello por los golpes, sino todos los que están detrás también, porque no están, nada contentos con el hecho de que se utilicen nombres, que se hablen de ciertos personajes, ¿no? Que va, fíjate, volviendo al tema, yo me pregunto si Sergio Mayer, en lugar de invertirle también tanto tiempo a las víctimas, ¿por qué no también le invierte un poquito de tiempo a su esposa, de la cual se abre la serie, de la cual no está contenta de cómo se manejó y todo esto? Y pues también yo creo que sí debería de echarle ahí una apoyadita, ¿no? Claro, es el momento de tomar las riendas de eso y salir y apoyarla, que en ese caso sí tendría explicación, ¿me explico? Sí. Pero vaya usted a saber qué es lo que pasa aquí, pero que le pusieron su golpiza al muchacho actor, imagínese nada más. Sí. No hay vergüenza. Oigan, les platico, fíjense que empiezan a grabar, esta semana que entra, Masterchef VIP. Ándale. Y tuvieron a bien el invitarme, cosa que yo quería hacer, público querido, de verdad tenía muchas ganas, agradezco a Sandra Smester, a Hernán, el productor, el que haya pensado en mí, yo también quería hacerlo, sin embargo no pude aceptar, fíjate, no pude aceptar porque tendría que faltar dos meses aventaneando público. No, hombre. Entonces, no, no voy a hacer eso por ningún motivo y lo tratamos de negociar y todo, pero la cosa es que están grabando en Tlanepantla, en donde están los estudios de Argos. Entonces, dice Sandra Smester que es como una hora y cacho de camino, entonces no podría, se graba de 8 a 8, entonces no podría cortar para yo venir a hacer el programa y regresar por el tiempo que se llevaría, ¿no? Fíjate que además, mi Dani, yo creo que también independientemente de, de, pues el compromiso con, con la señora Chapoy, con, con Ventaneando, con todo esto, no me dejarás mentir, pero no sientes que el compromiso de, pues no estar con tu público es muy, muy importante. Sí, claro, no, la verdad es que a mí me gusta todas las tardes el poder transmitirle para usted todas las tarugadas que dice uno, público, entonces no puedo, yo, el público Ventaneando ha sido un público fiel por 25 años, 24 que he estado yo, y no podía hacer eso, y mira que me muero de ganas de hacer Masterchef VIP, la verdad me moría de ganas, sí, debo reconocerlo que sí me moría de ganas, pero, pues no pude, no pude, entonces, sepa usted que sí me invitaron, que sí tenía ganas de ir, pero lamentablemente por cuestiones de, laborales. Pues sí, laborales, no pudimos hacer. Pues sí. Entonces, y fíjense que no sé todavía quién va a estar, pero por ahí yo escuché que Mauricio Islas podría ser uno de los que esté, entre algunos otros, nada más que Mauricio no cocina. Y tú sí cocina, Dani sí cocina. Sí, sí me gusta la cocinada, entonces, pero van a invitar seguramente habrá un gran elenco y arrancan ya las grabaciones, pero nada más que todavía no tenían ni al conductor, ya definido bien, ni a todos los participantes, pero arrancarán seguramente con un elencazo y les va a ir estupendo, así que agradezco de verdad a Sandra Esmestre por esta, por esta oportunidad, y a, y también Hernán, el productor que es tipazo, la verdad. ¿Sabes qué? Que siempre los realities, cuando tienen, no me dejarás mentir. Cuando hacen las versiones VIPs, son las que mejor les va. Sí. O sea, Big Brother, los VIPs, son los que fueron un éxito, en Masterchef, VIP, ¿no? Todos estos cuando, pues al final de 50, tú, digo, tú tienes dos tipos de reality, ¿no? El de la gente común y corriente como uno. Más corriente que común, pues. Más corriente que común, y el de los muy famosos. Entonces, ¿qué pasa? Pues al famoso tú ya lo conoces y quieres saber, pues, cómo cocina y qué hace y te entretiene y te divierte porque ya sabes. Y también lo que puedas decir más allá de la receta, me explico. Claro. Entonces, cómo puede ser la relación, entre otros, entra más el reality. El reality. La cuestión del reality. Porque luego en la, en la, en las personas que luego no son conocidas, pues, sí, es una historia que, que conocemos, igual un poquito de aspiración y qué bonito, y la familia, y su mamá, y todo esto, ¿no? Pero, lamentablemente, nunca se les da seguimiento. Yo creo que las únicas, los únicos realities que realmente se les dio seguimiento y salieron, pues, gente muy talentosa, la academia. Fuera de eso, ni La Voz, ni Operación Triunfo en México, que solamente duró una temporada y fue un fracaso. Sí. Que compitió con la academia uno. Sí, exactamente. Que ahí salió Mauricio. Sí. El que canta teatro musical. Ahorita te digo, Martínez. Martínez, exacto. Mauricio Martínez, que es de los que sigue chambeando y todo, estuvo casado con Lisette, y es talentoso, se fue a trabajar a Broadway y todo, pero, pero así una estrella, estrella, pues, no. No. Y en la academia, pues, tenemos a Víctor, a Yair, a... A la Toña, a varios, a la misma Yolet, fíjate. La misma Yolet. A Yuridia, obviamente, a Carlos Rivera. Claro. O sea, creo que sí hay... Sí, la academia aventó... Pero fuera de eso, no hay ningún reality que se le dé un seguimiento a los concursantes. Y me da mucha tristeza porque, pues, muchas veces la gente tiene el sueño de concursar, pero porque quiere dedicarse a eso. Claro. Y así como termina el show, se hace el ganador, que normalmente incluso los ganadores son a los que luego no les va mejor. No. Muchas gracias, muy buenas noches Ibai, ¿no? Cierto. Pues ahí está la situación, público querido, que, que en algún caso salen exitosos de los realities, pero la mayoría puro inútil. Puro inútil. Oigan, a ver, aprovechando eso, ya que no vas a estar en MasterChef VIP por las cuestiones, pues, del... que tienes que estar aventaneando, te propongo un reto. A ver. Enfrente de todos. Vamos a hacer un programa mientras nos cocinas algo. Órale. ¿Te parece? Esto lo podemos hacer en la casa. Órale. Claro. ¿Qué les gustaría que Daniel nos cocinara? Sí, para que vean que sí tenía yo las... ¿No? Que tenía las cualidades, público. Exacto. Para estar ahí. Oye, pero también, por ahí me dijo un pajarito que no quisiste entrar a MasterChef VIP, que porque si dejas ventaneando por un tiempo para hacer eso, que luego a quién bloqueabas. Exacto. Si no, no tengo tiempo de bloquear gente y la verdad, si algo disfruto es eso. Deme la oportunidad de poder seguir bloqueando gente, deshaciéndome de los malos comentarios y recordarles que yo tengo mis redes sociales para que me levanten el ego, no para que me lo tiren. Así que todos los comentarios buenos, me los creo, los malos no, y de inmediato borro a la gente. Oye, hablando de borraderas, ¿sabes quién se borró el maquillaje de la cara que? Pues teníamos a todos con el... Vi eso y me dio una tristeza. Sí, chuponcito. Sí, como chuponcito. Sí, como como payaso es feo, olvídese sin el maquillaje. Oye, pero muy talentoso, ¿eh? Es grande. Es grande. No, me quito el respeto para chuponcito porque es un gran comediante. Nada más que no había necesidad de quitarse el maquillaje, ¿para qué? Para qué enseñarnos eso. Cayó, cayó en lo que las personas que lo andan denunciando cayó en su juego, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? A ver. Mira, ya van como dos personas, ¿no? Dos personas que lo denuncian por acoso, pero lo denuncian normalmente en redes, ¿no? Porque eso ya es la denuncia, ¿no? Ya es más, ya luego afecta más la denuncia en redes que la denuncia legal para muchas personas, sobre todo los 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 famosos. El tema es que lo denuncian por por acoso, ya van dos mujeres que lo están acusando por 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 acoso y pues el chuponcito que a mí de verdad yo creo que es ahorita de los ya más comediantes más chistosos, más simpáticos, más divertidos. Sí, sí es divertido, sí es divertido. De verdad es muy muy bueno. Deberían de meterlo al cuarentenorio, al tenorio. Fíjate. Sí, fíjate que podría ser una buena opción. Sería un exitazo, ¿eh? Sí. No creo que cobre muy barato. No. Ahorita ya 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 se da el ojito. Pero ahorita no hay trabajo, entonces es el momento. Pero no hay trabajo. Y menos él. Claro. Entonces, bueno, el tema es que tiene estas denuncias y él pues lo entrevistaban y siempre fue muy pues muy discreto en cuanto quién era, ¿no? No le gustaba, no quería nunca revelarlo. Decía que no era el momento hasta que ya no aguantó. Y bueno, pues en un programa, a través también de YouTube, pues decidió quitarse el maquillaje. Recordemos un poco lo que hizo Platanito, ¿no? Cuando fue lo del chiste de los niños y los tacos. Sí, que también ahí lo pusieron a arder en leña verde cuando no era para tanto. Pero ¿sabes qué? Lo ponen a arder, pero también caen. Entonces, hay que saber una cosa hasta dónde te presionan y hasta dónde cedes, ¿no? Bueno, el tema es que Chuponcito pues se quitó el maquillaje. Conocimos su rostro, su rostro que por una parte pues sí, todos teníamos la curiosidad. Ahora ya que lo vimos en maquillaje, pues, ah, ya lo vi. No es como que, ah, ok. Entonces, pero para él sí fue una cuestión muy complicada porque él sí quería mantener su identidad y ser simplemente Chuponcito, porque lo que luego me han dicho personas que se dedican a la actuación y que tienen un personaje, me dicen, es que yo caracterizado, pues llego y todo el mundo me pide fotos y todo eso. Me quito el disfraz, yo puedo pararme en donde quiera y ni quien me voltea a ver. Y sí pasa con muchos. Malo cuando uno es como Barney, que te ven a lo lejos y que ya no hay manera, ¿no? Pero sí, esta gente, la Chupitos, por ejemplo, sin el disfraz, no la reconocen mucho tampoco. Rosa Concha, ¿no? No, bueno, esa me imagino. Héctor, Héctor, un abrazo, mi querido Héctor. Pero él sin Rosa Concha, tú lo ves y no lo reconoces. O sea, no hay forma. No, es que ya también es que salen muy caracterizados, ¿no? Sí, 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 sí. Esa es la cosa. Igual a los mascaras a veces no lo reconocen. Y mira que los mascarrodes son los mascarrodes, pero también llega a pasar, que de repente no lo reconocen con tanta facilidad. Exacto. Pues se quitó el maquillaje y... Pero lo acusan de... De acoso sexual. Pero... Pero además, una no solamente de acoso sexual, no lo acusa de acoso sexual, sino lo acusa de estarla escribiendo e insinuando. O sea, simplemente eso está acusando a Chuponcito de que le escribe mensajes y que... Ya sabes que psicológicamente y todo este rollo. Y ahora ya hasta mandar un mensaje es delito. O sea, si no quiere la persona, te coloque a ella. Pues sí. ¿No? Es tan fácil como eso. Exactamente. Entonces, pues bueno, pues cae complicado para Chuponcito, que pues tuvo que revelar su identidad. Es que público, además, muy fuerte. Yo no entendí para qué. Pues yo creo que para, según él, dar su versión sin maquillaje, como diciendo, estoy dando la cara. ¿No? Sí, pero... Que yo creo que con el simple mente, digo, con el simple hecho... Con cubrebocas, siquiera. Oye, con el simple hecho de, no, o sea, sin la necesidad de quitarse el maquillaje, mandar un comunicado de su oficina, es la misma información que iba a dar con o sin maquillaje. Claro. A final de cuentas, ¿no? Cierto. Cierto. Pues está muy rara la situación ahí. ¿Qué irá a pasar? Pero ahí denuncia ya... Por allá y ahí se empieza una denuncia legal, ¿no? Pero bueno, pues a ver en qué termina. Que una cosa es que tenga una denuncia legal y que esto se arregle en los tribunales. Y otra cosa es que él haya, pues, cedido a quitarse el maquillaje públicamente. Porque yo creo que sus problemas personales no los tiene que mezclar públicamente, ¿no? Es como el tema de decir, es que los influencers, los influencers apoyaron un partido. Oye, a ver, ¿qué es un influencer? Entonces, una persona común y corriente que tiene 50 followers y pone un, no sé, un tweet apoyando un partido político, pues también está mal. No creo que haya una ley que diga, a partir de tantos seguidores en Twitter, ya es ilegal. Sí, no, no, no. Entonces, ¿cómo es que dicen que van a querer buscar a los influencers? Porque entonces deberían de buscar también a las personas que no son influencers o que tienen menos seguidores. O sea, para... Miren, es algo incontrolable eso. A fin de cuentas, por eso lo hacen. Claro. Es algo incontrolable. Mientras no esté legislado eso y no puedes tú hacer una diferencia por si te siguen o no. Sería anticonstitucional que hubiera personas de primera y personas de segunda. O sea, eso no puede ser. Es como si le dijeran que para votar tendrías que tener la prepa terminada, cosa que no estaría mal. Pero, pues, no puede ser. Claro. ¿No? Eso es quitarle privilegios a uno y dárselos a otro. Totalmente. Entonces, eso no va a pasar público. Oye, mi Dani, ¿sabes qué? Ahorita que cambiando un poquito de tema, lo que me impresionó mucho es... Ya ves que Toño Mauri estuvo muy grave. Oh, muy malo. Al borde. Anduvo bien malo. Muy malo. Ya ves que le cambiaron los dos pulmones público. Sí, sí. No. Pero fíjate que además de que estuvo en terapia intensiva, estuvo meses, meses en el hospital. Ahorita, de verdad, con trabajo se habla y todo esto. Pero el hecho de que a él le hayan dicho, oye, pues, ¿qué crees? Te pusimos los santos óleos. ¿Tú te imaginas que lo que se ha de sentir que de repente te digan, oye, es que estuviste tan grave que hasta los santos óleos te pusimos? Porque no se los ponen a cualquiera, ¿eh? ¿Ah, no? No, 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 tú no puedes llegar a decir, oiga, póngame los santos óleos porque... Porque me voy a aventar de la ventana. No, 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 te tienen que realmente ver en una situación en la que realmente te estás muriendo. Entonces, ¿tú te imaginas lo que ha de haber sentido cuando se enteró esto? Porque independientemente de cómo Toño Mauri físicamente está completamente desgastado, ¿tú te imaginas emocionalmente y psicológicamente con todo esto cómo se ha de sentir? No, pues es tremendo. Pero dice que se le apareció, que en realidad era San Martín de Porres o uno de esos. Ah, sí. Bueno, es que... Ay, Dios mío, es que la gente... Pero resulta que cuando le mandan poner los santos óleos, lógicamente a él no le avisan, pero la mujer habla con un padre que llega en ese momento al hospital y no sé qué. Y luego resulta que nunca llegó y que nunca entró al hospital, pero Toño Mauri sí recuerda haber visto a esta persona que le puso los santos óleos y que no saben quién es. Y ahora, él dijo que es el arcángel San Rafael. Mira. Oye. Bueno, pues cada quien con sus creencias, público querido, hay que respetar y todo, pero qué buena onda que se tomó el tiempo. No, sí, sí, sí. Porque lo van a estar bien ocupados, no saben cuántos le rezan. Entonces, imagínense nada más que dijo, voy a ir con Toño Mauri, aguanten, voy a ir con Toño Mauri y fue y ahí le dio los santos óleos, pero el arcángel San Rafael es el que revive a los enfermos, esto que usted no sabe. Y entonces con el santo óleos dijo, levántate y anda, aunque era otra parte de la Biblia, pero le dijo eso. Y a partir de ahí, más dos pulmones, ¿verdad? Se levantó y andó. Fíjate que está complicado porque además veamos, veamos también, a ver, digo, el cuerpo ya de cierta manera, el de Toño ya aceptó los pulmones. Sí, no, ya ahorita ya. Ahora, no es lo mismo cargar con dos pulmones que te van desgastando y es una cuestión complicada. Así es, creo que ya nos tenemos que ir, ¿verdad? ¡Ya nos vamos! Gracias, público querido. Recuerde que estamos en la tetera para que usted, ya viene pronto Diana Mota, bueno, nos esperemos, a ver si nos está fumando el apellido, pero esperemos que regrese pronto. Y gracias por estar con nosotros. Suscríbase, denle like. ¿Qué más? La campanita. La campanita, ¿qué quiere decir? Ah, ¿qué quiere decir la campanita? Es para que cuando subamos un video, les avisan. Ah, la campanita, eso. Y también, y también en honor a Magda, la campanita del rating. Ah, exactamente. También, también. Ya nos damos, mi querido Sebastián de Villafranca. Mi querido Dani, gracias, sobre todo gracias a usted por habernos permitido entrar a donde quiera que usted esté. De verdad, gracias. Y ya lo dijo Daniel, síganos, suscríbase, campanita, denle like. Aunque no le guste, denle like. Exactamente, gracias, buenas tardes. O noches, o donde quiera que usted se encuentre. Esto fue... La Tetera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!